Un saludo de invitados muy buenos. Esta noche van a estar con nosotros, con ustedes, desde Chile, los prisioneros. Un aplauso para ellos, por favor. Y también va a estar el señor Edmundo Solís, que es el presidente de la Asociación Numismática y que nos va a traer billetes, monedas y que ha sido también prisionero. Ahora, por favor, saludemos con un fuerte aplauso al maestro Manuel Cam. Hola, Jaime. ¿Qué hay, Chino? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Te cuento algo? Claro, claro. ¿Cómo ha estado tu día? ¿Has tenido un buen día? Algo de mi vida. Hoy en la tarde, pues, fíjate. Como es, no subo a un busi y el busi estaba completamente lleno. Cualquier cantidad de gente paraba. ¿Qué busi era? ¿Qué línea era? ¿Qué ruta? La línea... La 10. La 10 que va de dónde a dónde? De San Roque hasta... Al cementerio. Llega al cementerio, efectivamente. La línea morada, esa es la 10. La 10, Santo Cristo. Correcto. ¿Y subiste la línea 10? Estaba atestado del microbús, había mucha gente. Bastante gente. Muy bien. Y subió una ancianita con una bolsa de cemento. Pero perdóname, antes de que subiera la ancianita, la gente te pasa la voz, te dice maestro Cam, te piden autógrafos, te reconoce. Voy de incógnito. Mi lente, mi peluquita, ahí va acá y mi chalina. ¿Te pones un peluquín, un bisoñé? Algo, algo de vestuario. Siempre saco algo ahí, sin que nadie se cuenta. De incógnito, hermano, porque tú sabes que los autógrafos y todo eso. Molesta. Muy bien. Sube la anciana, tiene una bolsa de cemento. Sube la ancianita, fíjate, nadie se levantó, nadie fue capaz de dar el asiento. ¿Tú estabas parado o estabas sentado? Parado. Iba parado. Y la señorita... ¿Estabas detrás de alguien? ¿Estabas punteando a alguien? ¡Ah, tú sabes! Hablando de puntear, ¿tú sabes de dónde sale el ritmo punta? No, lo sospecho. ¿De dónde? De los micros, pues. ¿No es que todo el mundo puntea ahí? Claro, claro. Bueno, subió la viejita, pues, y como te digo, falta asiento, falta cortesía, falta cariño, falta educación. Aquí falta todo. Y se levanta un tipo y le dice, señora, acá lo que más sobra es educación. Lo que falta son los asientos. ¿Cómo que jajaja? Te estoy contándolo de verdad. Bote, bote, bote. Esta es buena. Muy bien, y entonces llegaste a tu destino, bajaste y no pagaste el pasaje y te fuiste corriendo como de costumbre. Siempre pago, ¿no? Lo que hace es eso, Jaime. Siempre pago. ¿A dónde ibas o de dónde venías? Venía, o sea, salía de mi casa y me iba a la Costa Verde a contemplar un poco la playa. No me digas. Sí, sí. Un día espléndido, un día despejado. Está siendo bastante calmo. Un sol radiante, efectivamente. Yo me levanté esta mañana, aproximadamente al mediodía, hice 200 planchas, leí El Peruano para estar al tanto de los últimos avances en materia de legislación laboral. Y después de leer detenida concienzudamente El Peruano, leí mi diario favorito, que es Jimena, el diario Expreso, por supuesto. Y en una de las páginas de Expreso me encontré, sorprendido yo, incluso algo perplejo, con una fotografía, que es una propaganda de la Municipalidad de Lima. En esta fotografía que ustedes, amiguitos, amiguitas que están ahí en casa habrán visto también, hay seis muchachos que se disponen a jugar un partido de fulbitos. ¿Has visto la foto, Jimena? Ellos llevan camisetas con diferentes nombres de distritos de Lima. Por ejemplo, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Independencia, Comas. Y hay un pobre muchacho, un desafortunado muchacho, cuya camiseta dice etcétera. Ahora bien, la gran pregunta es, etcétera es el último distrito que ha creado Ricardo Belmond. ¿Por qué le ponen etcétera a ese muchacho? Por otra parte, y antes de presentar a los prisioneros, ¿tú has visto, Chino, este comercial de televisión en el cual, lo han visto ustedes, salen unos encapuchados de negro, una cosa bastante macabra, con una inscripción que dice cólera? ¿Has visto eso? ¿Alguien ha visto eso? Sí, 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 sí. Esta mañana, el equipo de investigación de este programa se reunió y la gran pregunta era, ¿quiénes están adentro de esas capuchas negras? Y encomendamos al equipo de investigación del programa que haga una minuciosa investigación, para descubrir quién o quiénes están adentro, y adentro estaban los tres argentinos de Super Loto, por supuesto. Bueno, vamos a recibir con un fuerte aplauso a los prisioneros, por favor, sí. Adelante, adelante. ¿Están o no están? ¿No están los prisioneros, ah? Están viniendo, ah. ¿Un rap? No, tengo, ¿qué cosa quieres que diga, Simena? Que va a llegar Yuri. ¿Cuándo va a llegar Yuri? La primera semana de diciembre llega Yuri y va a estar en este programa. ¿Dónde están los prisioneros, ah? ¿No quieren venir al programa? ¿No quieren venir al programa? Ya vienen. Puede pasar al oficial de la policía que está ahí. ¿Saben lo que pasa cuando ven a Jaime Beini? Ahí vienen los prisioneros. Ya llegan directamente desde Alcatraz. Aprovecho, aprovecho la ocasión, el momento, para mandar un saludo a mi señora madre. Mamá, acá estoy, en televisión. ¿Tú, Chino, quieres mandar algún saludo? Escucha. ¿Saben lo que pasa cuando ven a Jaime Beini? Que si saben lo que pasa cuando ven a Jaime Beini. Hay unos que ríen, otros que lloran. Unos felicitan y otros critican. Pero, fin y al cabo, todo se vacila con el niño terrible de Panamericana. Un aplauso para la maestra. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ya están aquí los prisioneros? Hola, gracias por venir. Hola, gracias por venir. Jaime, encantado. Gracias por venir, Jaime, encantado. Hola, gracias por venir, Jaime, encantado. ¿Duran cuatro muchachos? Sí. Se está maquillando, ¿no? Ah, se está maquillando, ¿no? Sí. ¿Ustedes se han maquillado también? Sí. ¿Sí? Ah, lo parece. No, sí, claro, sí, sí. ¿Comenzamos a hablar o esperamos al cuarto? No. ¿Por qué no nos vamos conociendo? Yo me llamo Jaime, ¿cómo te llamas tú? Cecilia. ¿Tú eres chilena, Cecilia? Sí, soy chilena y yo me encargo de tocar los ciclados y ese todo. Él es Jorge. Perdóname, Cecilia. Hola, Jorge, yo soy Jaime, bienvenido al programa. Gracias. Bueno, primero un aplauso para ellos, por favor. Jorge, Cecilia, Robert, Miguel. ¿Quién de ustedes es el arequipeño? Hay uno que es arequipeño, tú, Robert. ¿Cómo es que un arequipeño estaba en un grupo chileno? ¿Cómo fue? ¿Cómo pasó? Por accidente. Y casi por otras razones. Jorge se accidentó en Santiago y tuve que cumplir unas actuaciones. ¿Por qué se accidentó? Claro, se accidentó. ¿Qué pasó, Jorge? ¿Cuál fue el accidente? Me quedé en la moto. Ajá. ¿Tú estabas montando la moto o te estaban llevando en la moto? Yo, yo. Yo lo llevaba a él. ¿Tú manejabas la moto? Sí. Yo me caí. ¿Cómo fue el precance, cómo fue la colisión o cómo fue la caída? Que Jorge me estaba haciendo cosquillas, entonces me empezó aquí a tocar el abdomen y yo me ahí, me desequilibré y nos caímos. Ajá. Y bueno, cayó el arrizo sobre su mano. ¿A qué velocidad cuando hacías tú la moto, Cecilia? No sé, ¿te acuerdas de qué velocidad era? ¿A alta velocidad? Sí. En Fantasilandia, en Santiago. ¿En Fantasilandia? Sí. ¿Qué es Fantasilandia, Jorge? Unos juegos. Ajá. Hay motitos, hay elefantitos, brazos y cerrías. ¿Me estás sobando el pelo? No. Aquí fue por ahí cerca, o sea, yo vivo cerca. Ah, ya, pero no estaban en un parque de diversiones, estaban cerca de él. En la autopista, en la autopista. En la autopista. Ahora, ¿por qué manejaba la moto Cecilia y no tú, Jorge, dado que tú eres el varón? Es que era mi moto. ¿Y por qué le hacías cosquillas a Cecilia si Cecilia estaba manejando la moto de alta velocidad en una autopista, Jorge? ¿Fue imprudente eso? Fue imprudente, si nunca más lo voy a hacer, o sea, nunca más lo he vuelto a hacer. No en la moto, en todo caso. No, afuera tampoco. Ahora, ¿en qué parte del cuerpo de Cecilia hacías tú las cosquillas y sobre todo, qué tipo de cosquillas eran? Eran con una pluma de ganso, por aquí. Por ahí. No. Ah, no me digas. ¿Y tú tenías el vientre descubierto como lo llevas ahora, Cecilia? Sí. ¿Esto qué reacción produjo en ti? Me desequilibré, ¿no? Perdiste la visión, se te nubló la vista. No, es que fue todo tan rápido y me asusté tanto, y bueno, y tuve que hacer muchas maniobras para realmente no accidentarnos y tener algún accidente más grave, ¿no? Ajá. Solo costó una fractura de muñeca. ¿Una fractura de muñeca? Sí, que podría haber sido algo más grave, ¿no? Ajá. Y entonces, cuando tú lo encontraste en el pavimento tendido, ¿qué hiciste? ¿Cómo reaccionaste? Me desmayé. No me digas. Sí. ¿Y estuviste tú desmayada mucho tiempo también? Eh, desperté en la ambulancia, así que no me acuerdo, no sé exactamente qué pasó. O sea, que fue una cosa grave, fue un susto fuerte, ¿ah? Sí. ¿Qué fue de la moto? Ahí está. ¿Pero lo has vuelto a montar? ¿Has vuelto a montar a montar? Sí, sí. Yo no he vuelto a sonreír. ¿Esto cambió tu vida radicalmente, Jorge? No, solamente en la cosa facial, no he vuelto a sonreír, lo demás todo así igual. ¿No puede sonreír? No. Bueno, y que ahora entró Robert al grupo, que es arequipeño. Y entonces, él se accidentó y ¿dónde estabas tú? ¿Tú llegaste en la ambulancia, Robert? No, no, no. Yo estaba en la casa. Supe eso y fui a la ayuda de... ¿Tú eras amigo de Jorge y Cecilia en el momento mismo del accidente? ¿Los conocías ya? Sí, los conocía. Se conocía Jorge. ¿De qué universidad? Universidad de Chile, Santiago. ¿Tú cuánto tiempo llevas viviendo en Chile, Robert? 24 años. ¿Prefieres que te digan Roberto o Roberto? Roberto. ¿Cómo me llamo? Muy bien. Y entonces, ¿tú acudiste presuroso al lugar de los hechos y los encontraste ya en la clínica o estaban todavía en el pavimento? No, fue mucho tiempo después que ellos me avisaron que necesitaban a alguien que tocara la guitarra. No fue en ese día. ¿Tú ya sabías tocar guitarra o tuviste que aprender? Después del accidente empecé a aprender. Desde que supe que yo tuve que pulirme. ¿Qué tenemos que hacer, Simena? Tenemos que ir a un corte comercial y luego vamos a dedicar una media hora más del programa a seguir hablando del accidente en moto que tuvieron Sicilia y Jorge. Un aplauso para los prisioneros, por favor. Gracias. Gracias. Bienvenidos de vuelta al programa. Los prisioneros son las grandes estrellas esta noche. Ellos van a tocar el viernes en el... Campo de Marte. Y el sábado en el Coliseo Mariscal Cáceres de Chorrillos. ¿Ah? ¿Verdad? Perdón, ¿tú cómo te llamas? Miguel. Miguel. ¿Quién es el más veterano del grupo, Miguel? Yo. ¿Qué edad tienes tú? 27. ¿Y el grupo qué antigüedad tiene? ¿Hace cuánto se formó? 8 años. ¿Y tú los 8 años ahí? En realidad Jorge y yo fuimos los que formamos el grupo. Y Cecilia y Robert entraron hace un año. Hace un año. Un poco más. ¿Y por qué convocaron a Cecilia? ¿Cuál fue la razón que...? ¿Ah? ¿Por qué entró Cecilia al grupo? Bueno, Cecilia es amiga de nosotros hace bastante tiempo. ¿De todos en general o de alguno en particular? Primero fue amiga de Jorge y después, como cuatro años antes de entrar al grupo, ¿no? Y después, como dos años antes, éramos amigos nosotros dos. Y ahí entró al grupo, ya tocaba teclados y nosotros queríamos presentar algo diferente y ahí pensamos en Cecilia. Además que Cecilia no solo toca teclados, sino también es bailarina. Bailarina. Y doctora, no me digas, ¿tú eres doctora Cecilia? Sí. ¿Diplomada, recibida, titulada, eres...? Ajá, ejercí durante cuatro años antes de trabajar con los prisioneros. ¿No me digas? Sí, dejé de ejercer por dedicarme al grupo. ¿A qué te dedicabas? ¿En una clínica? En consultas y en policlínicos. Ajá, ¿y a qué ramo de la medicina te dedicabas? Así, a medicina general. A futuro haré mi especialidad, que será la psiquiatría. Ah, no me digas. Así es. ¿Y alguno de ellos es tu paciente o podría ser tu paciente? No sé, no creo. Ahora, ¿tú ya eras médica, se dice, o médico? Médico. ¿Médico? ¿Tú ya eras médico cuando se produjo el accidente, Cecilia? Sí. ¿Y un médico que ha jurado por Hipócrates se desmaya cuando ve a un tipo en el suelo? ¿No debiste tú correr a prestarle los primeros auxilios? Así es la vida. En fin. Aparte del desmayo, ¿no hubo ninguna otra secuela, ninguna otra...? Estudié una amnesia un tiempo. ¿Amnesia? Sí. ¿De qué te olvidaste? ¿De qué me olvidé? No me acuerdo de lo que me olvidé. ¡Por favor! ¡Rolongada la amnesia! ¿Estás segura que tu nombre es Cecilia? Tú eres el... Yo iba pasando por ahí, por la puerta del canal y... Te dijeron... ¿Y tú qué haces en el grupo, Cecilia? Yo, que hago en el grupo, toco los teclados. Claro, ya me lo dijeron, ¿no? Sí. Y tú eres el baterista, ¿no es cierto? ¿Y tú, Robert? El bajista. El bajista. ¿El bajista a qué se dedica? ¿Qué hace? Yo me dedico a... No sé bien. ¿Qué hace un bajista? Perdona mi ignorancia. Toca el bajo. El bajo. ¿Y el bajo, qué tipo de instrumento se emite? ¿Qué es un bajo? ¿Qué es un bajo? ¿Cómo es un bajo? Un bajo es como una guitarra... ...que tiene sus cuatro cuerdas de arriba más bajas. Y suena todo un octavo más bajo, entonces... Más bajas que una guitarra con lo normal. ¿Y tú qué haces? Yo soy el encargado de animar a la gente. Déjame decirte que tienes unas actitudes naturales para ese trabajo. Y radia simpatía. ¿Alguna vez te han dicho para que pongas un circo, por ejemplo? Alfaro trabaja en un circo, ¿no? Antonio. Ahora, como animador te va bien, cumples con éxito tu delicada función en el grupo. ¿A mi mamá le gusta? ¿A tu madre le gusta? Eso es lo importante. Lo mismo puedo decir yo con respecto a mi madre. Ella disfruta mucho este programa. O sea que van a tocar, ¿dónde? ¿Ustedes se acuerdan dónde van a tocar? No. Fue grave la cosa en la moto, ¿ah? Habían venido antes por aquí, ¿no es cierto? Sí. ¿Les gusta venir por aquí? Sí, es bonito Perú. Arequipa es bonito. ¿Van a tocar en Arequipa también ahora o no? Sí, el domingo parece. La pregunta es por qué el grupo se va, por qué va a terminar esto. De repente tú nos puedes contestar. ¿Por qué se ha terminado? Estamos aburridos. Sí. Eso como que se nota, déjame decirlo. Pero podrían organizar, vamos, una pequeña reunión, una fiesta. Ya lo hicimos. Ah, lo hicieron, ¿ah? ¿Lo han hecho esta noche? ¿Anoche? No. Pero simplemente porque están aburridos, han dicho, bueno, ya basta, no hacemos más música y que ahora, ¿qué van a hacer? ¿A qué se van a dedicar? A descansar. A descansar. ¿De veras? Un tiempo. Digamos, ¿unos años o...? Unos meses. Unos meses. ¿Van a descansar todos juntos, colectivamente? No. No. ¿Tú, por ejemplo, qué vas a hacer en tu rap? A viajar. ¿Vas a viajar? Voy a arreglar mi casa. ¿Vas a viajar y arreglar tu casa al mismo tiempo? Sí. ¿Tú viajas con tu casa? No. ¿A dónde vas a viajar? Al norte de Chile. Ah. Arica. ¿Tú qué vas a hacer, Robert, cuando el grupo termine? ¿Y cuándo va a terminar el grupo? El 21 de diciembre termina. Ajá. En un concierto en Santiago. ¿Qué Robert tiene su banda en todo caso? Ah, sí, pero vas a volver a crear pollos. Una banda musical, ¿no? Sí. ¿Vas a criar pollos? ¿Vas a criar pollos? Sí. ¿Tú maravillos los pollos? Ajá. ¿Y por qué... ¿Por qué te has descubierto esa vocación en ti, la crianza de pollos? Es que me gustan, me llaman la atención y me... Tengo un feeling con los pollos. ¿Tienes un feeling con los pollos? Sí, claro. ¿Te llevas bien? ¿Te comunicas con ellos? Hay una cosa... Un magnetismo. Una mística. ¿Una mística? A veces. ¿Ellos aprecian la música de los prisioneros? ¿Algunos? No sé, creo que algunos, sí. ¿Algunos? Algunos. ¿Cuántos pollos te gustaría tener y dónde los vas a criar? Al comienzo, en el patio de mi casa. ¿En el patio de tu casa? Ajá. ¿Es delicado criar pollos? Debe ser una cosa complicada. No sé, porque ahora voy a empezar a criarlos. Ajá. ¿Pero ya tienes alguno? Tengo unos tres encargados. ¿Tres encargados de vigilar la casa? Sí. ¿Y dónde vas a comprar los pollos? En la cercanía de Santiago. Ajá. ¿Y ahora qué? Cuando cre... Los pollos van creciendo, supongo yo, ¿no es cierto? Sí. ¿Y después qué pasa cuando un pollo crece? ¿Lo vendes? ¿O te lo comes? ¿Es un negocio eso o qué? Yo creo que me deshago los pollos. No sé qué voy a hacer cuando crezcan. Porque me gustan de chico nomás. Muy perfecto. ¿A todo qué te vas a dedicar, Cecilia? No sé. ¿Vas a descansar también? Sí. ¿Pero tienes, digamos, alguna... ¿Estás barajando algunas alternativas? ¿Se te ha pasado alguna idea por la cabeza? Negocios. ¿Negocios? Sí. Ganar dinero. Ganar dinero, ¿ah? ¿Pero con los prisioneros no has ganado ya bastante dinero? ¿Bastante? No. Pero tengo que seguir trabajando. ¿Y qué tipo de negocio te gustaría desarrollar? No sé. Todavía no lo he pensado. ¿Tú estás muy aburrida de estar con ellos? Esto del aburrimiento, cuéntame cómo fue. ¿En qué momento se dieron cuenta que estaban aburridos? ¿Quién es el más aburrido del grupo? El... Miguel. Miguel. ¿Tú cómo te diste cuenta que estabas aburrida? ¿Tú estás tan aburrida como ellos o...? Yo estoy aburrida de todo. ¿De todo? Sí, de todo. ¿De la vida en general? Sí. ¿Tú sales con alguien? ¿Tienes pareja o...? Sí. ¿Sí? Sí, tengo enamorado. ¿Y de él estás aburrido? ¿Te estás aburrido? No. No. ¿Se aburre mucho la gente en Chile o...? ¿Tú qué vas a hacer, Jorge? Jorge. Gracias. Quiero iniciar una carrera solista, empezar meteóricamente, en enero ya sacar un disco nuevo con mi nombre y llegar a la Feria de Sevilla del 92 y quemarme a vidrio en protesto. Me parece una estupenda idea. Me parece una estupidez, fuera mi idea. Sí, ahora, ¿cómo tengo otra? ¿Cuál es la otra? No tengo otra. Ah, no tienes otra. Ahora, ¿cómo es que te vas a quemar vivo? ¿No has planeado decir con qué tipo de combustible te vas a rociar? Eso de quemarse vivo es una cosa... Con pisco. Con pisco. ¿Te gustaría que alguien te tire la cerilla o tú mismo vas a encender el fuego? O sea, el pisco va a ir por dentro. Por dentro. La cerilla por dentro. ¿Y cuáles serán tus últimas palabras cuando estés en Sevilla a punto de morir incinerado, Jorge? ¿Vas a gritar algo? ¿Vas a pronunciar algo póstumo? No sé. Cawabunga, yo creo. ¿Qué significa? Es lo que gritan las tortugas ninja. ¿Conocerás a tortugas ninja? Yo creo que sí, ¿no? Donatello, Rafael, Miguel Ángel y Leonardo. ¿Y tú sabes lo que significa ese grito? Cawabunga. No, no sé. Ok, entonces tú te vas a quemar vivo. A lo bonzo. Tú no sabes. Tú vas a criar pollos. Y tú me dijiste lo que vas a hacer. Vas a descansar, vas a regalar tu casa y vas a dejar a Arica. Arica. ¿Qué tal es Arica? ¿Bonito? ¿Es bonito? Sí. ¿Qué van a hacer los telespectadores cuando se acaben los prisioneros? ¿Qué sentido tendrá la vida? Ninguno. ¿Qué crees tú que deberían hacer antes de ir al corte? Eso es lo que yo me pregunto. Sí. Ah, van a llorar. No, van a llorar. Incansablemente. ¿Cuál es tu signo? Eh... ¿Ah? Soles. Soles. Se nota. Dólares en todo caso. Dólares. ¿Por qué? ¿Sabes cuál es tu signo? Sí, ¿por qué? Nos llama la atención los signos. ¿Ah, sí? Sí. Miguel es Tauro. Robert Virgo, la Cecilia Acuario, yo soy Sagitario. Ajá. Ajá. ¿Y tú? Yo soy Acuario. Ajá. ¿Y? Ah. ¿Por eso que eres el bicho raro que eres? Veo que se aburren, chicos, ¿ah? Y pasan mucho rato consultando el zodiac o eso. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Y los Acuarios qué? Somos unos excéntricos, unos bichos raros. Sí. Muy simpáticos. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué tenemos que hacer, Cecilia? ¿Tienes una idea? Toquemos. ¿Ah? Hagamos playback. Claro. Tenemos que ir a... Sexo, drogas y playback. Ese es el lema. ¿Ese es el lema? Sí. Y morir joven y dejar un bonito cadáver. Ese es un lema. No, está bien eso. Está bien. Tenemos que ir a un corte y después van a tocarlo, ¿cierto? Un aplauso para los prisioneros, por favor. Bienvenidos, bienvenidos de vuelta al programa. Bueno, ahora un aplauso muy fuerte para los prisioneros que van a tocar sexo, por favor. Un aplauso. Un aplauso. ¡Aplausos! Apela tu liberalidad Toca tu instinto animal Rozando la brutalidad Te lo encuentras en la pared En el anuncio de un hijo Pegado en un mostrador Gritándote a todo color Sexo, 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 sexo Ya no hay de quien rojecer Es cotidiano, ya lo ves Ahora la virginidad Es una cosa medieval Es tu carne de madurez Tu pasaporte a la adultez Ella no es una mujer para amar Sino en un igual guardo gregar Sexo, 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 sexo Las rotativas de enfrenta ya están empezando a gritar Más mujeres es mentiras Y tú tienes una cara de piel Fácil Tú compras por una promesa de sexo Abres la boca y te meten de enero Y le sigues el juego Y le estás sin dinero Si te sientes muy hombre Y me río en tu cara De tu escupiner Sexo, 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 sexo Que quiebras en la situación Sexo, 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 sexo De gritarte con razón ¡Oh, oh, oh, oh! Cambulante se duerme, se lo lleva la corriente Caliente de cuarenta y cinco Cambulante se duerme, se lo lleva la corriente Caliente de cuarenta y cinco ¡Oh, oh! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Bueno, 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 chicos ¿Cuál es la canción más popular del grupo? ¿Cuál será del Puente de la Lameda, será así? El tristead de corazón El baile de lo que sobre El baile de lo que sobre Esto es probable Este del sur ¿Cuál es la que más frecuentemente les pide? El baile de lo que sobre Este... ¿Han estado fantástico? Gracias No, no, no No lo he cumplido ¿Y cómo les fue fantástico, Cecilia? ¿En qué estás pensando, Cecilia? ¿Qué es fantástico? ¿No fue algún programa de televisión que se llama Fantástico esta noche? Sí Ah, al aire libre Ha sido verdaderamente catastrófico ese accidente en moto Y entonces, ¿por qué les han tirado huevos, chicos? ¿Tiran huevos, ah? ¿Sí? ¿Les cayó algún huevo? ¿No? Lástima ¿Pudiste juntar algunos huevos para crear pollitos luego? Se reventaron todos Lástima, hombre Tenemos que ir a un corte y luego van a seguir los prisioneros aquí Un aplauso para ellos, por favor Gracias Bueno Gracias, Jorge Bienvenidos de vuelta al programa Ahora vamos a poner llamadas telefónicas ¿Les parece bien? Sí ¿Sí? ¿Hay alguien en la línea? ¿Ya? Sí Eh... Buenas noches Buenas noches, Jaime Gracias por llamar De nada, hermano Bienvenido al programa ¿Alguna pregunta, por favor? Bueno, sí Quería felicitarse por el programa Y... Bueno Preguntarte, pues Bueno, no a ti Sino a los señores ¿Cómo se llaman? Los fugitivos O perdón, los prisioneros Quería preguntarles Este... Si tienen caca en la cabeza Eh... No se escuchó No se escuchó bien la pregunta ¿Vamos con otra llamada? Tiene caca en la cabeza ¿Ah? Aló, sí Aló ¿A qué precio nos vamos a llevar? Jorge Aló Aló Buenas noches Hola, Jaime ¿Cómo estás? Muy bien Gracias por llamar Oye, qué bueno que está tu programa Gracias a los prisioneros Sí, fantástico Bueno, quiero hacer una pregunta A cualquiera de los prisioneros No, a cualquiera no Por favor, elija a uno de los cuatro A Jorge Sí Hola, Jorge Hola Realmente, ustedes los amos Uy, son un grupo excelente Han formado parte de mi vida Porque justo cuando yo estaba saliendo El quinto año de secundaria O bueno, cuarto Ustedes comenzaron a tocar el baile Lo que sobran Y realmente formaron parte de nuestras vidas Allá en mi colegio Y quisiera preguntarles Aparte de felicitarlos Y esperarse Preguntarles si ustedes Piensan volver a unirse A agruparse Después de darse un descanso O después de hacer las actividades Bueno, la verdad es que tenemos varios planes Para hacer el verano Pero no como prisioneros Ni como nada profesional Sino que como grupo de amigos Pero ya no hay la posibilidad De que ustedes vuelvan a reunirse Mira, es que lo profesional Siempre es una consecuencia De lo bien que lo haces Que haces una cosa que te gusta O sea, nosotros partimos tocando como amigos Y nos fue bien Ahora si las próximas aventuras Que emprendamos Nos va tan bien Como para que sea una cosa De interés público Lo haremos Pero lo importante Es tomar distancia Con la cosa profesional Porque tantos años Se vuelve pesado Y esto de mandarte como solista De lo cual hablaste antes ¿Era broma o va en serio? Quieren seguir Ah, va en serio Bueno, les mando Muchos saludos Y que tengan mucha suerte En todo lo que ustedes en plena Muchas gracias Gracias por llamar Chao, Javier Buena pregunta, chao ¿Quién le puso a los prisioneros Y cómo así? ¿De quién fue la idea? Mira ¿Por qué? Porque quería tener un hombre Que llamara la atención ¿Tú dirías que frente a una dictadura El grupo tenía sentido Y en una democracia El grupo ya no tiene mucho sentido? ¿Eso tiene algo que ver Con la disolución del grupo? No Ni con el nombre tampoco ¿Alguno de ustedes Ha estado preso alguna vez? Sí ¿Quién? Yo dos veces ¿Por qué? Es que sí ¿Razones políticas o de otra índole? No Solo porque a veces hacen redadas No sé si se le llamará igual acá Redadas, batidas ¿Te dedicabas al contrabando? No No por eso vas a viajar a Arica No No sé Fue porque En realidad O sea, toman a cualquiera Ajá ¿Pero tenías algún tipo de algo? ¿De algo? No, no En la realidad Por lo menos allá Pueden tomar a delincuentes Como pueden tomar a cualquier persona De hecho La primera vez que me tomaron detenido Yo tenía 13 años Y estaba a dos casas de mi casa Hombre, qué mala suerte ¿Y dos veces Te han llevado preso Sin ninguna razón aparente? Sí ¿Y cuánto tiempo te quedaste preso? No, un par de horas Un par de horas En ambas ocasiones ¿Algún otro miembro del grupo Ha sido llevado a prisión? Estuve en alguna ocasión Una vez estuvimos juntos Una redada también, ¿eh? Sí Con compañeros de colegio fue Sí ¿Ah, sí? ¿Esto era durante la dictadura, por supuesto? Sí Sí Así es ¿Se levantaba gente así tan alegremente, eh? Sí Era fácil llevar detenido en esa época Más tiempo ¿Y tú, Cecilia? También ¿Qué pasó? Estuve toda una noche detenida Entre medio de prostitutas Y mujeres Divertido, ¿eh? Tampreteras Con pulgas, piojos Porque yo tenía el pelo cortado a la pank Y un señor, un carabinero Me miró y me tomó detenida de una ¿Solo por el pelo? Solo porque tenía el pelo cortado a pank ¿Y te cortaron el pelo? No ¿No? Pero se dieron el gusto de tenerme 12 horas en un calabozo Ajá ¿Saliste con muchos piojos del calabozo? Sí Sí Salí muy... Muy enrabiada Ajá Diablos ¿Tú, Robert? No No más Jamás Ya habrá oportunidad, ¿eh? Sí, siempre Debe ser buena experiencia Debe ser, sí, sí Eso de pasar la noche con una de celda, con prostitutas, ¿no? ¿Ah? Sí Sí No, era muy loco ¿Alguna vez has tenido un pollo en tu vida, un pollito en tu vida o...? Sí, sí, sí Me intriga el tema de los pollitos ¿Pollitos? ¿Dije pollitos? No Dijiste pollos ¿Pollos? Ganado ¿Ah? Ganado ¿No hablamos de criar pollos? No, ganados Ganadería ¿Tú cómo fue de la ganadería? Ganadería Yo voy a criar la ganadería Ay, ay, ay Ay, ay, ay O sea, tú estabas en la moto también con ellos, ¿no es cierto? ¿Aló? ¿Aló? Gracias por llamar Jaime Buenas noches Buenas noches Muchas gracias por llamar Gracias ¿Alguna pregunta, señor? ¿Alguna pregunta? Bueno, señor, no, joven Joven, perdón, usted Este, bueno, Jaime, en primer lugar Te felicito por tu programa Muy entretenido Muchas gracias Bueno, este... En segundo lugar En segundo lugar Quiero hacerle una pregunta general A todo el grupo ¿Podrías escoger a uno, por favor? Para que no se peleen ellos por contestar la pregunta ¿Tran guapa ella? Ah, claro, por supuesto, a Cecilia, ¿no? Caballero él Este... Después de... De haber... ¿Cómo se llama? Después de haber escogido ¿Va bien la cosa? Separación del grupo Me imagino, ¿no? La separación del grupo Piensa Volver otra vez a A unir el grupo Ajá Tú acabas de poner la televisión A volver a... A unir al grupo, pues Ya Cecilia, ¿quieres contestar esto? Bueno... No sé, ya lo hablamos No, no tenemos planes de unir al grupo profesionalmente Sí vamos a seguir unidos como amigos Y seguramente el destino nos... Probablemente nos haga trabajar juntos Pero unirnos nuevamente no le veo el sentido Gracias por llamar Ahora, ¿qué tal fue el concierto de Amnistía Internacional? Ustedes tocaron ahí Fue un gran concierto, ¿no es cierto, Miguel? Cuéntanos algo ¿En qué año? ¿El 86? ¿El 87 puede ser? No fue en el 86 ¿Tan lejos como el 86 fue? No fue en el 86 ¿Fue en el 86? ¿Mendoza? Es que nosotros tuvimos uno en Chile Que fue el año pasado Pero en ese no estuvimos Ah, ya, ya, ya Estuvimos en uno en Mendoza Que fue en el 88 Y fue entretenido ¿Quiénes tocaron ahí, por ejemplo? Tracy Chapman Sting Peter Gabriel Yuzun Andur ¿Conociste a Alan Chapman personalmente? Sí ¿Le pediste un autógrafo? No Tiene buen gusto Eso nunca se hace, ¿eh? ¿Le dijiste algo? No ¿Quién de ellos te impresionó más? ¿Los conociste a todos personalmente? Me impresionó un grupo africano Que tocaba ahí Ah, ¿sí? Hacía una música muy especial ¿Y ustedes, Juan Público, qué tal? ¿Les salió bien la cosa? Bien Bien Otra llamada, ¿qué les parece? Sí ¿Aló? ¿Aló? Gracias por llamar Bienvenida al programa Gracias ¿Alguna pregunta para los prisioneros? Bueno, primero para ti No, no es una pregunta O sea, una precisión Te amo Te adoro Con todos mis honores ¿Se escucha? ¿Se entiende? Ah Te amo Te adoro Te ocupas un lugar muy importante en mi corazón Es una bella persona Te admiro Y bueno ¿Qué más? ¿Qué me puede decir Para una persona como tú? No sé Yo lo único que te puedo decir es Dedícate a la crianza de pollitos Gracias por llamar Chao No hubo ninguna pregunta para el grupo Una lástima Alguna otra Una llamada antes del corte Que las preguntas han estado un poco ¿No? Conversemos ¿Ah? Conversemos Conversemos nosotros Sí, pues Pero la idea es darle oportunidad al público Para que pregunte Pero eso no No, pero mientras nos llame podemos conversar ¿De qué te gustaría hablar? No sé ¿Tú qué haces aparte de este programa? ¿De veras? Aparte del programa, no mucho Igual que nosotros Aburrido, básicamente aburrido Podríamos ser amigos Seguro Seguro que podríamos ser amigos Que no, que no, que no Cuéntame algo tú de tu novio Mi novio por aquí está ¿Es uno de ellos? No O sea, ¿está en cámaras o detrás de cámaras? No, detrás de las cámaras ¿Ah, sí? Tengo la fortuna de que trabaja con nosotros Qué bien Así que viajo en constante luna de miel Qué bueno ¿Cómo se llama él? Se llama Antonio ¿Tan aburrido como ustedes? Sí ¿Sí? Éder pertenece al mismo clan ¿Y cómo es que se juntaron cuatro tíos tan aburridos como ustedes en Chile? ¿Pusieron un aviso en el periódico? En una plaza, nos conocimos de una plaza Sentados en un banco de una plaza ¿Hay algún líder en el grupo? ¿Hay alguien que cuando hay una decisión grande, difícil que hacer, toma la palabra? Sí ¿Quién? 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 No lo puedo creer Es el de ella ¿Tú eres el líder, Robert? Medio tiempo Algunas horas, ¿no? ¿Y quién dijo, quién tomó la iniciativa, la suprema decisión de hasta aquí llegamos y adiós? ¿Quién tuvo la idea? ¿Tú, Robert? Lo presentí, estaba en el aire, entonces dije yo, ¿cómo le llamo? Acabé Se veían los rostros, de todo ¿De veras fue idea tuya? Sí Nunca te lo perdonaría Nosotros estábamos súper bien ¿Sólo estábamos? Me engañó el entorno ¿Ah? Me engañó el entorno ¿Te engañó el entorno? No, no, nos malinterpretaste Está lástima, ¿no podemos regalarles algo para que se vayan un poco menos tristes esta noche? Dinero ¿Ah? Dinero Dinero, ¿ah? Dinero Dinero Sí Bueno, tenemos que ir a uno a un corte y después qué vamos a hacer ¿Y qué nos van a regalar? No sé qué les podemos regalar Ximena, ¿qué les podemos regalar? Algún polo, una froneta ¿De verdad esperaban algún regalo? ¿Por qué no se llevaban al maestro Cam? La cámara, una cámara Chino, ¿tú quieres preguntar algo antes del corte? ¿Quién es el maestro Cam? ¿Es el músico del programa? Mucho gusto Hola, mucho gusto Yo quería preguntar una cosa así, suave nomás ¿Alguna vez ustedes tres han estado enamorados de una misma mujer? Ah, es una buena pregunta, mira No, nunca ¿Alguna vez una mujer ha estado enamorada de ustedes tres? Cecilia, tú puedes contestar ¿Al mismo tiempo? Al mismo tiempo No El asunto con la mujer es delicado porque siempre nos hemos dado cuenta que no nos quieren por lo que tenemos adentro, por la persona, sino que por nuestra fama de artista Entonces cada vez que estamos en el lecho con una chica, sufrimos mucho, porque no nos quiere como lo de nosotros, sino que quiere la figura pública Entonces le empezamos a hacer el amor, pero con sufrimiento, ¿entiendes? Entiendo Es terrible Doloroso eso, ¿ah? Ojalá los muchachos que están en casa y que son músicos nunca les pase Cosa terrible esa, Jorge, ¿ah? ¿Y qué vas a hacer para remediar eso? ¿Por eso te retiras de la fama? Por eso nos separamos, sí Porque lo que importa es lo de adentro Lo que importa es lo de adentro de las personas Yo sí, claro, por supuesto Y entonces vas a seguir haciendo el amor con estas chicas, pero dado que ya no estás en la vida pública, no vas a sentir esta comezón interna No creo que me quieran Yo creo que a partir del 21 de diciembre, cuando nos separemos, no nos van a saludar No me digas Vamos a llegar, hola mijita, te conozco ¿Y qué van a hacer? ¿Van a hacer el amor entre ustedes? ¿Como lo comías? Bueno, vamos al corte, antes de que le contesten esto Y después, los prisioneros aquí, un aplauso para ellos, por favor Bueno, los prisioneros están aquí Y yo no sé si ustedes, pero al menos yo estoy pasando un muy buen rato Y yo tengo que decir que ellos hacen muy buena música A diferencia de los muchos invitados que vienen a este programa Excepcionalmente, pues ellos sí hacen muy buena música Y ellos van a estar ¿Te parece que lo digas de nuevo, Cecilia? El viernes en el Campo del Marte El sábado en Chorrillos, en un coliseo que se llama Mariscal Cáceres El domingo en Arequipa Y el martes próximo en Tacna ¿Y en Arequipa cómo te reciben, Robert? Espero que bien ¿Tienes amigos, parientes allá? Familiales, muchos ¿Irán al concierto? Si me dan trabas para arreglarles, yo creo ¿Cuánto cuesta la entrada para ir a la rosa? ¿Cuánto cuesta la entrada? ¿Ah? Seis dólares, el equivalente de... ¿Seis íntis? Está bien, ¿ah? Es razonable No es caro ¿Y qué fue eso de los Cleopatras, Cecilia? Las Cleopatras es un legendario grupo Es un grupo que casi nunca existió Que yo tenía con cuatro amigas Que hicimos como dos presentaciones Y nos hicimos súper famosos ¿Un grupo de música, estamos hablando? Sí, de teatro, danza y música ¿Sí? Y nos presentamos pocas veces Pero causamos mucho que hablar ¿Te quieres una almohada, Jorge? ¿Un poquito cansado? Sí Éramos las chicas más explosivas al sur del Mapocho No me digas Sí Muy explosivas, ¿ah? Pura dinamita Cecilia, tenemos que seguir contestando al teléfono Pero si no llaman Di hola, por favor Hola ¿Aló? ¿Aló? ¿De la gente el programa porque no llama a nadie? Aparentemente no Parece que no tiene mucho rating ¿O nosotros nos bajamos el rating? No, ¿cómo va a ser eso? ¿Aló? ¿Aló? Jaime Buenas noches Jaime, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por llamar Me hubo mucho gusto de poder dirigirme a ti, ¿no? Conversar contigo Gracias Felicito ¿Alguna pregunta para los chicos? Sí, sí, por supuesto Mira, quiero preguntar ¿Qué es lo que les incomoda a este programa A estos señores Y que los tiene tan aburridos y mustios? ¿Los han llevado a la fuerza? ¿Les han dicho algo de ti antes de ir? A ver, a ver ¿Les incomoda algo? ¿Les incomodo yo, por ejemplo? Pero pregúntales, a ver A ver, que digan ellos A ver Yo de uno de los programas que mejor le he pasado Que he venido a la televisión ¿Sí? ¿No te han llevado a la fuerza ahí? Y es uno de los animadores que me ha caído mejor Y que me he sentido más a gusto ¿Qué vas a hacer después del programa, Cecilia? ¿Pero la pregunta es ¿Han venido a la fuerza, chicos? No No, claro Curioso, pero la gente No es la primera vez que preguntan eso por teléfono, Simia ¿Creen que nosotros secuestramos a gente y las Nos traemos con los vendados aquí, ¿eh? Todavía no Ahora, evidentemente, están disgustados Porque no van a recibir el dinero que les había prometido O sea que Han pasado un buen rato en este programa Sí Ahora, la pregunta es ¿Cómo será cuando pasan un mal rato en un programa? Yo creo que sí, están pasando Se van, ¿ah? Se paran y se van Ellos son unos chicos muy auténticos, señora Ellos no fingen y no sobreactúan Como el conductor del programa ¿Aprecie usted la autenticidad de esta gente? ¿Qué ha pasado con Jorge? Que está tan serio Bueno, todo comenzó cuando Mi papá me golpeó la primera vez ¿Dónde fue el golpe, Jorge? ¿Fue en la nariz? En mi casa En el dormitorio ¿En el dormitorio? Sí ¿Por qué te golpeó? ¿Problema de mujeres? ¿Tu padre y tú se disputaban una mujer? Debo recordar Trata de no llorar, por favor ¿Quieres que te traigamos un poquito de gasolina o que nos cene para... Mi papá Levantó la mano No Ay, 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 ay Un aplauso para Jorge que nos ha hecho reír esta noche Señora, gracias por llamar Ya, hasta pronto Que le vaya bien, hasta pronto Ponemos otra llamada ¿De veras te pegaba a tu padre, Jorge? No Ah, por supuesto Sí Claro, mi mamá también ¿Y tú le pegaste a ellos alguna vez? No, nunca Eso debería estar permitido, ¿no es cierto? No No ¿Todavía te pega? No, ya no ¿Le gusta tu música? Sí, le gusta mi música ¿Sí? Le gustan los dos ¿La bailan, por ejemplo, ellos? Sí, la bailan ¿Cuál es la canción preferida de ellos, Jorge? De papás De nosotros Sí Del Puente de la Alameda Ajá Estupendo Chabuca Granda forma parte del grupo de ustedes, ¿ah? Mañana hay una moción segura en la Cámara de Diputados, ¿ah? Mañana hay una moción segura Ay, ay, ay ¿Aló? Hubo un... ¿Tú sabes que hubo un... ¿Cómo se llamó este grupo que vino a Lima? Los Magnetos ¿Ah? Sí Magnetos Magnetos ¿Sabes quiénes son los Magnetos? ¿No saben quiénes son los Magnetos? Un momento ¿En Chile nadie sabe quiénes son los Magnetos? Acá son unos ídolos, ¿no? Somos famosos nosotros, no vamos a ser famosos los Magnetos Ay, ay, ay Chile también ¿Ah? Y un Magneto vino a Lima y dijo que él era un gran admirador de Chabuca Grande Y que quería ir a saludarla personalmente ¿Fue? ¿Fue o no? Fue, pero tuvo que ir al cementerio ¿Nicrofilia? ¿Aló? Aló Buenas noches, gracias por llamar Nos quisiera preguntar sobre Jorge González y Miguel Tapia Algunas veces fueron dos Y que nos cuenten algo sobre las giras internacionales de los prisioneros Que muy poco se sabe Ok, gracias por la llamada Bueno, estamos haciendo nuestra última gira Como todo el mundo sabe Hemos recorrido toda la parte norte de nuestro país Y de ahí hemos saltado hasta Tacna Y hemos venido acá Y al combinar nuestras actuaciones de Lima Arequipa y Tacna Vamos a hacer la parte sur Si todo resulta bien Y el 21 de diciembre ya estarían definitivamente terminados los prisioneros Ahora, la otra parte de la pregunta era cuando fueron pareja, dúo Tú y Miguel Bueno, fuimos dúo un poco rato Porque eran varios instrumentos Batería, teclado y todo eso Y yo solamente quería llegarme a cantar Probamos con unas prótesis En la parte de atrás de Miguel Para que tocara todos los instrumentos juntos Pero resultaba, pero perdía fans Bastante cómodo perdía fans, ¿ah? Muy bien ¿Alguien te dio la pregunta a este chico? ¿Otra llamadita? ¿Aló? 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 Gracias por llamar ¿Aló? Gracias por llamar ¿Cómo estás, Jaimito? Muy bien Hace tiempo que quería comunicarme contigo Qué bueno, muchas gracias Para felicitarte por tu lindo programa Pues mira, Jaimito Te voy a decir una cosa El canal 4 tiene su programa que se llama La Movida Pero el canal 5 tiene La Removida ¿Por favor? Ya, Jaimito Después de felicitarse que eres grandioso Jaimito el travieso Quiero hacerle una pregunta Gracias, señora ¿A quién de ellos, por favor? A la doctora ¿A la doctora? Sí Doctora A la doctora Ochoa Bueno Dígame Yo quiero hacerle una preguntita Usted como doctora Sexóloga es ella Ah, exacto ¿Es cierto? Quiero saber si es el conjunto Se compone de la doctora y sus pacientes Ah, ya, ya A mí me dice la doctorcita corazón Ah, ya Pero según su especialidad Da la impresión, ¿no? O sea ¿Has tenido que atender a alguno de ellos Alguna vez? Sí Por supuesto ¿A quién? No eres veterinaria ¿A quién has tenido que atender, Cecilia, alguna vez? A todos Pero cuéntanos, ¿cómo? No, era la... Es secreto profesional Ah, secreto profesional, ¿ah? ¿Pero por qué no te vas a dedicar a la medicina Si has estudiado eso, Cecilia? ¿O me sigues tomando el pelo y no eres doctora? No, no, sí me dedicaré Pero un tiempo más Cuando esté un poco más tranquila Más tranquila Ah, o sea que ahora no estás tranquila Estoy muy inquieta ¿Estás agitada ahora? Sí No me puedo dedicar a algo tan serio como la medicina todavía Claro Ahora, ¿cuándo ves sangre tú te desmayas? A veces Ajá ¿Y alguna vez has tenido que ponerle una inyección a alguno de ellos? Sí ¿A quién? A Jorge Ajá ¿Qué tenía Jorge? Secreto profesional ¿Cuándo fue? Hace como dos años o tres ¿Pero qué me pasa a mí? No me acuerdo Secreto profesional, Jorge No lo puedo decir ante las cámaras Sí, igual no me acuerdo ¿Qué onda? ¿Ah? ¿Qué fue? Secreto profesional Secreto profesional ¿Qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que decir chau? Oye, ¿tú más a mí? Claro ¿Hay gente que llama a esa señora? ¿No son tu mamá? ¿Que cambia la voz? A la tía Es mi madre, efectivamente Es mi madre Es mi madre Todas las llamadas las hace ella Ella está en una central telefónica con auriculares Se nota Se nota Sí, porque te tratan bien Finge la voz y te trata bien Gracias mamá Te quiere, ¿eh? Te quiere, sí ¿Por qué no aplaudimos fuerte a los prisioneros? Y por lo menos decimos gracias Bueno, yo solamente quiero decir Y que no suena demasiado solemne Que los vamos a echar de menos Quiero, a nombre de todos Dejar un último mensaje Todo corazón Y es que No Miren como algo malo la masturbación Porque es hacer el amor con alguien que uno realmente estima Muy bien Un aplauso final para los prisioneros, por favor Ya volvemos Gracias Gracias.